En el programa de hoy quiero explicarte cómo hemos diseñado esta zona de aparador que comunica la cocina con la parte del salón. Hablaremos también de esta super isla. Quiero darte las medidas para crear una zona de módulos pero también dejar un espacio para que las familias puedan sentarse. Quiero contarte cómo hemos diseñado esta triple torre de electrodomésticos que es algo diferente a la que estamos acostumbrados a ver y hablaremos de las propiedades y las ventajas del perfil de iluminación. Así que ni te muevas porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye y quizá has llegado hasta aquí hasta el canal buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así tengo que darte la enhorabuena porque creo que puedes recoger muchísimas ideas. Te recomiendo también que te pases por nuestra cuenta de Instagram y por nuestra página web para ver todas las fotos que tenemos en alta calidad. Pero si con todo este contenido no consigues hacer el diseño que te gusta, ese diseño que te enamora, tranquilos quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado toda la información en el primer comentario y si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Hoy estamos lavando en una vivienda unifamiliar con una cocina de las que a mí me gusta unida al salón. Una super cristalera que nos ofrece muchísima luz en el interior de esta estancia. ¿Cuáles son las medidas que hemos reservado para la cocina? Tenemos 5 metros 10 de lado a lado todo el ancho de esta estancia y 2 metros con 85 metros desde la pared de las torres hasta donde termina esta isla. Una isla un tanto peculiar porque con esa columna de hierro en construcción tuvimos que adaptar los espacios. Luego hablaremos largo y tendido sobre la isla. Hablaremos de las medidas, de los pasos y de cómo hemos creado esta estructura para sujetar todo este voladizo. Vamos a ver un proyecto en gris antracita con este acabado que a mí me gusta anti huellas. Este acabado seda que me gusta muchísimo. Una madera en la parte superior en olmo con beta, en horizontal, todo el interior en color oscuro, en grafeno y una encimera de Neolit en nero marquina. Claro vamos a ver también un paquete completo de electrodomésticos de NEF. Por eso te decía que esta triple torre te va a gustar porque son tres pequeños electrodomésticos pero que aglutinan muchas funciones que se pueden utilizar día a día. Un proyecto muy bonito lleno de detalles porque hablaremos también de la campana y un montón de cosas más que estoy seguro que vamos a disfrutar. Y como siempre quiero darle la bienvenida a nuestra amiga Estela que nos acompaña en todos los vídeos y ella le pone voz a todos vuestros comentarios. ¿Qué tal Estela? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hola Dani, hola familia de cocinólogos. Aquí estamos en un programa más encantada de acompañaros y de poder poner voz a todos los comentarios de nuestra familia cocinóloga. Fantástico, pues si os parece bien empezamos. Quería comenzar explicándoos cómo hemos diseñado todo este frente de cocina y el primer punto clave sin duda es el frigorífico. Últimamente estamos viendo muchos de los programas que nos decantamos por los frigoríficos de integración y es que en una cocina que está unida al salón y que todo el tiempo se está viendo sin duda siempre es una muy buena lección porque al colocarle una puerta por delante para la zona del frío y otra para el congelado conseguimos como su propio nombre indica e integrarlo con el resto del proyecto. Recuerda que la parte superior hay que abrir la puerta del frigorífico sino tendremos que diseñar aquí un pequeño corte. Al lado y con una gola vertical en color negro tenemos la torre de tres electrodomésticos con una zona de un módulo alto abriendo con pulsador para dar servicio hacia la cocina interior en grafeno como decíamos al principio del programa y ahora sí estos tres electrodomésticos. ¿Cómo funciona? Parte superior con nuestro microondas microondas a juego con el horno de nef en 45 centímetros que me gusta mucho porque espero que aprecies bien el movimiento. Fíjate el asa como pivota para que sea más sencillo poder abrir esta puerta. Mira aquí lo puedes ver mejor. Horno de 45 centímetros para dejar espacio en la parte inferior para un calientaplatos y es que con este hacemos los tres electrodomésticos. Uno, dos y tres electrodomésticos para que es un calientaplatos. Como su propio nombre indica sirve para calentar los platos y es que hay elaboraciones como carnes y pescados que están más ricos si la comida continúa caliente durante más tiempo cuando se sirve en el plato. Pero también se puede utilizar si estás cocinando y haciendo diferentes elaboraciones la que primero terminas la dejas dentro del calientaplatos y mantiene la temperatura hasta que termines el resto. La parte inferior una gaveta pero ¿qué sistema de apertura? Sistema con pulsador. Toco con el pie, el cajón sale hacia afuera, dejo o recojo el producto que quiero y vuelvo a empujar y lo cierro automáticamente. Súper cómodo. Y hablando de cajones quería enseñarte lo primero. Este módulo bajo que hace juego con lavavajillas. 60 centímetros de puerta y tres cajones interiores. Súper cómodo, muy práctico. Lo digo en todos los programas y creo que no me voy a cansar de decirlo. Siempre que puedas coloca cajones interiores. A la hora de organizar todos tus productos dentro es mucho más sencillo. Y a la hora de ir a recogerlos ya no tú sino cualquier miembro de tu familia, tanto los más pequeñitos como los más mayores. No tienen que agacharse, no tienen que rebuscar entre los estantes y llegan perfectamente a todo lo que tenemos en el interior. Una zona alta con dos muebles plegables, 110 centímetros de ancho, 84 centímetros de alto. Apertura con gola en la parte inferior en color negro que se desliza de lado a lado y como siempre con nuestro tirador interior para que sea mucho más sencillo poder abrir y cerrar estos dos módulos. Esta madera con esta beta en horizontal también sigue haciendo juego con toda esta encimera en Neolit. Y claro, antes de entrar a ver en profundidad la encimera, grifo y fregadero, quería hablarte como te decía al principio del vídeo de este perfil de iluminación. Me gusta por varias cosas. Tres puntos importantes quería decirte. El primero, le podemos aplicar tomas de corriente a ambos lados. Allí tenemos el interruptor y dos tomas de corriente y aquí también tenemos dos tomas de corriente. Importantísimo. Segundo punto, porque se funde muy bien con cualquiera de los fondos, ya que podemos elegir que esta pieza delantera sean un montón de combinaciones de color. Solo tenemos que dar con la tecla, con la clave de cual queremos elegir. Y el tercero es la iluminación que nos produce sobre la encimera. Nos da una luz muy buena. Y a mayores, si queremos, hay un montón de accesorios que podemos colgar en una pequeña barra oculta que tiene la parte de atrás. Y como puedes ver, deslizarlos por cualquier punto de la cocina. Me parece una pieza que no llama la atención, pero que sin embargo, fíjate qué servicio más bueno le puede dar al frente de la cocina. 60 centímetros también para lavavajillas a juego con el módulo que veíamos antes en la parte inferior. Y una gran gaveta para el fregadero con cuatro cubos de basura en la parte inferior. Y un espacio para dejar las piezas de reciclaje. La zona de arriba, un pequeño cajón para guardar las galletas, los estropajos, todo lo pequeño que utilizamos cada día. Y en la parte superior veíamos la encimera con las vetas y aquí en este caso hemos utilizado un fregadero bajo encimera. En otros programas hemos visto la ventaja de colocar los fregaderos bajo encimera o sobre encimera. En este caso, ¿ese modelo de fregadero lo podríamos haber instalado sobre encimera? Efectivamente, también se podría haber instalado un fregadero sobre encimera. De hecho, muchos de los modelos que estamos utilizando vienen para colocar el mismo fregadero. Se puede utilizar como bajo encimera o como sobre encimera. ¿De qué depende? De los gustos, las tradiciones y el diseño de cada uno de nuestros clientes de la cocina. Grifo en color negro, dosificador también en color negro, consiguen hacer juego a todo este frontal de cocina. Y es que estamos viendo una combinación que funciona muy bien. La madera con el gris antracita, sin duda, es una fórmula de éxito. ¿Te has fijado en la campana en color negro? Está haciendo juego con las dos piezas de abajo, la inducción y este cristal. ¿Qué es este cristal? Ya lo hemos visto más programas. Luego te lo cuento porque quiero explicarte cosas muy interesantes antes de llegar a esta parte. ¿Cómo se ha diseñado esta isla? Pero por la parte de atrás, en la zona de atrás. Tres muebles bajos de 60 centímetros con apertura lateral y menos profundidad, 37 centímetros, la misma profundidad que utilizamos para los módulos altos. Hasta aquí todo bien. Tres puertas. Pero ahora viene lo complicado. ¿Cómo conseguir que esta pieza de encimera que vuela un metro treinta y que tiene un metro de ancho sea estable? Pero no durante un tiempo, sino para toda una vida entera. Hay que construir, hay que diseñar antes una estructura en metal y la Carla en color, en este caso en color negro, el color que mejor combine con la cocina. Tres piezas importantes tiene esta estructura. La primera es un marco rectangular que engloba todo el ancho de esta pieza. La segunda, este perfil que hay en la parte de atrás que hace que se ancle bien a los módulos de la isla. Y la tercera es lo bonito, lo que se ve, la pata que gira y envuelve a toda la península. Con esto, ¿qué conseguimos? Que esta estructura sea súper estable y podamos subirnos encima de ella. No se puede dejar todo este voladizo puesto así en el aire, solamente con la pata en la parte de atrás. Necesitamos una estructura que resista perfectamente durante toda una vida entera, que toda esta familia pueda sentarse aquí a comer, se puedan hacer aquí las elaboraciones y se pueda disfrutar de este espacio de encimera. Recuérdalo porque esto es muy, muy importante. Un metro treinta, hemos dejado de paso hasta esta pequeña zona que es un desayunador, un recibidor, se le puede dar diferentes nombres. Quiero hablarte antes de todas las medidas. 80 y 80, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Hemos dejado una distancia de 60 centímetros, algo más de medida de lo que solemos dejar en un diseño tradicional, en la zona de los módulos altos, para que este espacio luzca. Unas vitrinas en la parte superior de alto, 65 centímetros, con el cristal noir, un cristal que deja un poco de ahumado, deja un poco de tintado hacia el interior, se ve y no se ve, pero mayores, si queremos, con este aparatito podemos encender y apagar la luz y también hace la función de dimmer, podemos subir y bajar la intensidad de la luz, de tal manera que si yo clico aquí, doy a la luz, bajo la intensidad y subo la intensidad al gusto. Muy importante porque por las noches esta vitrina iluminada estoy seguro de que será preciosa. Dani, con esa iluminación tan chula, si no quisiésemos utilizar el mando, ¿podríamos poner una llave en la pared para encenderlo y apagarlo? Muy buena pregunta porque también nos la hacen a menudo en el estudio. Por supuesto que nosotros ofrecemos la posibilidad de colocar un mando y así lo puedes dejar guardado en cualquier parte, incluso pegarlo e integrarlo en un mueble alto, pero si en construcción se tiene en cuenta una de estas llaves con pulsador, no puede ser un interruptor, se le pueden aplicar el encendido interior de las vitrinas. A mayores toda esta composición se ve tan bonita porque nuestros clientes forraron toda esta pared y la que gira hacia el pasillo de la vivienda en color madera, por lo tanto todavía resalta mucho mejor estos colores en estos tonos en color negro. El negro que combina muy bien con la puerta en entrancita, que era lo que quería enseñaros, y a mayores combina muy bien con todo el tirador gola que se propuso en esta cocina. Pero es que no acaba aquí la combinación, acompáñame porque quiero que veas esto. Fíjate en la parte inferior como hemos colocado también el zócalo en color negro y algo que espero que consigas apreciar desde aquí son los protectores que llevan todos los costados también en color negro. Unos protectores que sólo levantan un centímetro y medio, lo suficiente para poder defender a todos los costados de las humedades, de cuando friegas, de los golpes con los taburetes y con los pies. Una pieza pequeña pero que tiene una función muy importante en las cocinas. Siempre me escucharás hacer mucho hincapié en la distancia, en los pasos que hay que dejar cuando se diseña una isla o una península. Nosotros normalmente en el estudio marcamos como una línea roja en los 90 centímetros. Pero en casos como este que tenemos más espacio hemos dejado una medida de 125 centímetros. ¡Perfecto! Para que dos personas puedan estar trabajando cada uno en un lado de la cocina sin molestarse los unos a los otros. Quiero hablarte ahora de todas las medidas de esta isla. Hablaremos del tepanyaki y también hablaremos de esta campana de frecán. Pero lo primero que quería decirte eran las medidas globales que tienen esta isla. Y esto es importante. Tres metros trece de lado a lado. Prácticamente la plancha completa según viene de fábrica y un metro de profundidad. Con esto hemos conseguido crear este doble espacio. La zona de mesa que veíamos antes y una zona de cocción con dos gavetas de 90 centímetros. Siguiendo con nuestro estilo. El estilo de los cuberteros en madera. En esta madera de olivo tan bonita que resalta con el color oscuro del interior y del exterior de esta cocina. Bien organizado. Fondo en grafeno resistente 100% a las ralladuras. Zona intermedia. Normalmente para fuentes y bandejas. Y en la inferior por altura. Nuestra recomendación siempre es colocar las ollas, las sartenes y las tapas. Que por cierto con nuestros separadores de tapas puedes tener muy bien organizado tanto las tapas como las sartenes. Muy buena idea. Y me preguntáis muchísimas veces también por la campana. ¿Qué ocurre con estos modelos de campana que necesitan un espacio en el falso techo para albergar los motores? ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, yo creo que lo hemos visto en muchísimos de los programas. Todas las fórmulas que hay para resolver el tema de la altura. En este caso se hizo una pieza en pladur un poco más ancha que toda la medida de la isla. ¿Y cómo se diseñó? Se diseñó con dos alturas. Una primera zona de 15 centímetros que baja recta y un saliente de 6 centímetros. Un tacón de 6 centímetros que engloba y da esa sensación de voladizo a todo este conjunto y a toda esta estructura. Reforzado por una luz perimetral que se puede regular y que por la noche de un ambiente perfecto, se hizo el espacio para conseguir integrar esta campana de Frecane. El modelo BOOM con un cristal negro que en este proyecto encajaba a la perfección. Y aparte de poder colocar toda la iluminación perimetral, ahora ya sí que sí puedes jugar con todo tipo de iluminaciones. En este caso colocaron cuatro focos, pero se podrían dejar lámparas colgantes, focos más pequeños, otra tira de led... Se me ocurren un montón de soluciones. Ahí tenemos que sentarnos con los clientes y jugar siempre con la iluminación. Y es que una estancia bien iluminada cambia por completo. Campana en la zona de cocción y si bajamos la mirada encontramos estas dos piezas de Neff. La primera, una placa de inducción con el clásico mando Twist Pad Light que ofrece Neff en la mayoría de sus placas. Toca sobre cualquiera de los puntos que está delante de los marcadores. Con esto consigues activar el fuego y es tan sencillo como girar este disco. Además, trae un imán en la parte de atrás que te permite retirarlo por si ha derramado o se ha salpicado algún tipo de líquido. Pasas la valleta y con el imán vuelve al sitio, pega como mágicamente, vuelves a girar y la placa se activa. Muy cómoda. Además, trae el marco de metal, lo que te ayudará a proteger si alguna cazuela o alguna fuente se mueve peligrosamente por la encimera. Y al lado, seguro que muchos ya sabéis lo que era. Esto es un tepanyaki. Voy a quitar la placa que tiene de cristal en la parte superior para que lo veáis cómodamente. ¿Qué es un tepanyaki? Un tepanyaki es una plancha profesional pero diseñada para poder integrarla con las mismas medidas que el resto de placas e inducciones que tenemos. Así puede hacer un conjunto tan bonito como el que estamos viendo. Acero quirúrgico del grosor suficiente para que siempre haga el efecto plancha. Y me refiero, muchas veces puedes echar, por ejemplo, langostinos. Langostinos que estén congelados. ¿Qué ocurre si el metal que tiene no tiene el grosor adecuado y no consigue elevar la temperatura lo suficiente? Se cuecen. No haces efecto plancha. Con este tipo de tepanyakis te garantizo que tienes el auténtico efecto plancha. Te sirve para la carne, para el pescado, para parrilladas de verduras y para un montón de comidas que puedes hacer. De hecho, la mayoría de los alimentos que vayas a hacer en una sartén, si los haces en un tepanyaki encontrarás una diferencia en el sabor abismal. Dani, la verdad, parece muy práctico y sobre todo muy saludable. Pero cuéntanos, ¿cómo se limpia el tepanyaki? Muy buena pregunta porque es verdad que cuando cocinas queda pegado, se ensucia y aquello parece que puede ser un desastre. Pero la limpieza es súper sencilla. Con hielo, sí, sí, con hielo. Y la espátula que ya nos da el fabricante cuando compramos la pieza, tiramos dos piedras de hielo y ese cambio de temperatura hace que toda la suciedad salga fácilmente. Incluso yo he cogido con un hielo y comentaba antes que hacía como una goma de borrar. Lo pasaba por los perímetros que tiene todo el tepanyaki y lo dejas tan bonito y tan limpio como el que estamos viendo ahora. Además, una vez me contaron un secreto. Un pequeño chorrito de limón o de vinagre puede eliminar los antiguos sabores por si hoy haces pescado y mañana haces carne que no quede. Y así, de sencillo, puedes utilizar el tepanyaki todos los días que quieras de tu vida. ¿Qué no puede faltar en una isla o en una península? También lo hemos visto en un montón de programas. Nuestro accesorio Twist, apretas en el centro y descubres dos tomas de corriente. Importantísimo para tener cerca de la placa por si utilizamos algún pequeño electrodoméstico como pueden ser los robots de cocina. Colocarlo aquí y todos los vapores que saca que los recoja la campana. Oye, qué proyecto más bonito, ¿verdad? Estamos viendo madera con este gris. Una combinación con la encimera de vetas de Neolid preciosa y perfecta. Me ha encantado poder acompañaros a lo largo de todo este programa. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Isla que se convierte en mesa. Hablaremos… No, perdón, perdón. Quiero decir de las… Espera. Ta, 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 ta. Y yo tengo el paso cuando esté en mitad de ese store. Si digo, bueno, necesitamos una vienda en el familiar, la cocina en el salón, que tiene cinco tantos… No, 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 vale. Quería comentar explicándoos cómo es… Perdón. Quiero comentar explicándoos todo este frontal y entonces una de las… No, entonces no. Pasas la valleta y durante veinti… Sorry, sorry del todo. Y ya se pone serio. Jógeme una cámara y se pone serio. Dos personas cada uno en un lado de la… Miércoles. No me ha sido vulgar. Demasiado arena del mar muerto. Podría ser. Perdón. ¿Vale? No. Sí, sí que vieron.